Hermoso es un jugador que sale libre y se ha sondeado, hermoso, para poder recalar en el Barça. Esto, por lo que he podido investigar, tiene bastante de cierto. Y vamos a hablar de lo que dijo ayer el amigo Gerard Romero. Otro tema, otro tema importante, es saber también un poquito qué va a pasar Barça y Atlético. Porque son dos clubes que sabemos que hay mucho movimiento, continuamente. Sabemos que el Barça, y esto no es noticia porque lo he dicho varias veces, el Atlético de Madrid ha gestionado, no con el Atlético sino porque al final es un jugador que queda libre, con Hermoso la posibilidad, depende de los movimientos que haya, depende del entrenador que haya, la posibilidad porque Hermoso es un jugador que sale libre y se ha sondeado a Hermoso para poder recalar en el Barça. Esto, por lo que he podido investigar, tiene bastante de cierto. No es ninguna pedrada, humo que se ha lanzado al aire, pero, lógicamente, que tú le has sondeado, no quiere decir que esté cerca de acabar en el Barça. Y las negociaciones con Mario Hermoso creo que están en un momento un poquito de stop, porque debe haber otras prioridades, véase Coque, y yo creo que el club está por la labor de renovar a Hermoso. Vamos a ver lo que siga hablando Gerard Romero. Esto no es ninguna novedad, esto ya lo hemos contado algún día. Lo que pasa es que se cuentan así por lo bajini. Gracias, Lapo, cariño, gracias. Y hay algún jugador del Barça… Cuidado. Hay algún jugador del Barça… que también gusta el Atlético de Madrid. Y que ya creo que sabéis… Esto es tremendo, ¿eh? Esto me parece tremendo. Ahora luego comentamos. Que puede ser hermoso para acá. Y Marcos Alonso, que es otro de los jugadores que puede estar interesado. Marcos acaba contrato y, evidentemente, saldrá libre. Saldrá libre. Saldrá libre. Es decir, este es libertad amnistiana. Aquí el Barça no va a ingresar nada. Por lo que sea. Pero Marcos Alonso se puede ir al Atlético de Madrid. Aquí ya termina su intervención con el Atlético de Madrid. Lo hemos estado viendo antes Mario y yo para ver qué comentaba. Ahí ya le… Bueno, ya sabéis cómo es Gerard, ¿no? Le despistan y adiós. Empieza a poner músicas y tal. Vamos a comentar un poquito de esto, Mario. Porque tu tocayo hermoso sigue ahí en tierra de nadie en cuanto a su renovación. Es de su mejor ya para negociar. Es de su mejor manera en tierra de nadie, sí. Y otro jugador que sigue ahí en tierra de nadie, Marcos Alonso, que ya había sonado en su día para el Atlético de Madrid. Ya sabéis que, bueno, su padre falleció justo hace casi un año y era exjugador del Atlético de Madrid. Y tenía muy buenas relaciones con Gil Marín. Entonces, era como que siempre hubo ahí ese vínculo Marcos Alonso-Atlético de Madrid. Pero lo que no hay, Mario, o lo que no debería haber, yo creo, es interés por parte del Atlético de Madrid. Porque es un jugador, cuidado, el dato que os ponemos en pantalla, Mario, no sé si lo tenéis controlado. Está ahora mismo, es baja en el FC Barcelona. Y se ha perdido ya 16 partidos. 16 partidos lesionados. Y es un jugador que tiene 33 años, que no tiene margen de mejora a ninguno ya, que en las últimas temporadas ha tenido bastantes problemas de lesiones. Y que yo creo que el Atleti, vale, sí puede guardar buena relación con Gil Marín y puede guardar. Pero pensando con cabeza, el Atleti es que no se lo debería ni plantear. O sea, lo que se tendría que plantear al Atleti en todo caso, es intentar cerrar una posible renovación de Hermoso, que lleva ya aquí 5 años, que conoce el club, que conoce el sistema, que conoce al entrenador, que está en un nivel casi de selección y no dejar marchar a un jugador libre con estas características para atraer a un jugador 4 años más mayor, que ha tenido un montón de problemas de lesiones, que casi no ha jugado esta temporada. ¿Cuántos años tiene Marcos Alonso? 33 años. Joder. O sea, es que... Hombre, como dicen por el chat, es un fichaje muy de Atleti, ¿no? Sí, sí, es un fichaje de Atleti total. Un jugador que ha sido bueno y ahora ya no tanto, ¿no? Que está en uno de los últimos grandes contratos de su carrera, seguramente. ¿Cómo que 33? Dice por ahí Álvaro, que estaba escondido, lo había comentado mucho hoy todavía. Grande Álvaro. Mario, nos encaja también por el lado de las lesiones, ¿no? Que lo que decía, Lumbalje ahora lleva lesionado desde cuando jugamos nosotros en Montjuic. Creo que justo fue una de las bajas para ese día como novedad, ¿no? De parte médico del FC Barcelona y, desde entonces, 16 partidos lesionados y, bueno, que solo ha jugado 4 partidos como titular esta temporada y que es un jugador que es el típico, que es meme en Camp Barça. Como lo veis ahí, ¿no? Decía que es libre y bien libre, ¿no? Antes he puesto Marcos Alonso en Twitter para buscar un poquito de información y la mayoría de las cosas que salieron eran memes de Twitter Barça, o sea que... No lo sé, ¿eh? Estamos centrando no solo en el tema Marcos Alonso porque lo que dice ya Romero es Marcos Alonso por... bueno, no sería un cambio de cromos, pero por Hermoso. Un Mario Hermoso que se ha visto, ¿no? Se ha visto la relevancia que tiene en el juego. Fue muy palpable, ¿no? En el partido de Copa contra el Bilbao, cómo se echó de menos a Hermoso en la primera parte y cómo provocó esa mejor ofensiva de Atlético de Madrid en el segundo tiempo. Es un jugador que tanto como lateral como central izquierdo está demostrando ser clave para el Atlético de Madrid, que defensivamente tiene sus lagunas, aunque tampoco es tan desastre, ¿no? Como a veces aparenta. Y un jugador que está generando goles también. Dos goles, una instancia. Un jugador que tiene ese talento ofensivo, ¿no? Pero es bastante curioso, Mario, que es un jugador en el que, siendo defensa, siempre piensas más en parcela ofensiva que en defensiva, ¿no? Yo creo que es uno de sus grandes peros, que quizás es un poco injusto con él, porque creo que no es tan mal defensa, pero ser tan bueno con balón, entender también el juego, le hace que la gente vea su lado defensivo como mucho peor de lo que en verdad es, pero también es normal cuando te sientas tanto en el aspecto ofensivo que descuides un poco lo que tienes detrás, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es normal porque a veces se le ve en el campo, incluso cuando se va tanto arriba, ¿no? Que casi juega un poquito más como de medio centro. Es normal que descuide la parcela defensiva, pero sí, como tú dices, ¿no? Yo creo que al final la gente tiende a infravalularle esa faceta, ¿no? Por más todo esto que te aporta en ataque, pero yo creo que no es un mal defensa. Y como digo, yo creo que sería un error para el Atleti, viendo la regalanza que tiene en el juego, dejarle marchar ahora libre porque si el recambio que vas a traer es Marcos Alonso, es que volvemos a lo mismo, es otra vez seguir devaluando la plantilla, seguir trayendo descartes, seguir teniendo jugadores con los que aspirar a absolutamente nada, pero lo que decimos, ¿no? Es un fichaje, vamos, mayor, propenso a lesiones, Gil Marín está en casa que, vamos, está encantado con esto, pero no… Al final es un poco lo que decía antes, Mario. Tú fichas el descarte del descarte del Barça y luego cuando te enfrentas a ellos en la liga, cuando compites por la Champions, cuando compites por la propia liga, lo que se le exige al Atlético de Madrid, digo, para los simianes, es competirles e incluso ganarles. Eso es, es que… Se exige ganarles ya al FC Barcelona, al Inter, al Dortmund, pero luego vas al mercado de verano, al mercado de invierno y te llevas la basura, lo que no quieren. Entonces hay algo que a mí no me encaja, hay algo que no me encaja porque hay dos cosas que por regla de tres no sale. Tú fichas los descartes de un equipo al que luego se le exige que le tienes que ganar. Entonces, cuidado ahí, ¿eh? Como tú dices, es que es muy difícil, ¿no? Fichando el descarte del descarte, luego cuando vas a jugar contra el equipo al que le ha fichado el descarte del descarte, ganarle. Es que no… Sí, vale, un día puede salir, pero no va a ser una tónica general. Entonces yo creo que es muy difícil. El Atleti, que es un equipo que tiene que competir por cosas, seguir trayendo este tipo de fichajes para intentar competir por algo, ¿no? Yo siempre lo digo, tenemos durante… Bueno, seguimos teniendo y hemos tenido durante 12 años al mejor general que podemos tener, ¿no? Pero siempre le damos armas de madera, ¿no? De madera, sí, sí. Para la guerra con palos, ¿no? Claro, le mandamos a competir contra tanques y contra cazas con palos y lo que tiene bueno Simeone es que dándole palos, el tío es capaz de sacarlo aún así. Así que es verdad que eso no se puede mantener siempre en el tiempo, ¿no? Yo creo que alguna vez habrá que darle también tanques y cazas para que pueda competir en igualdad de condiciones. Claro, también es verdad lo que dice Gea, ¿no? Que una cosa es lo que exige la afición, que eso a lo mejor es culpa nuestra, y otra cosa es lo que le exige el CEO, ¿no? No creo que el CEO a lo mejor le exija precisamente eso, Phil Marine, sino que le exija, pues está entre los cuatro primeros. Pero bueno, también es triste eso, ¿no? Que no apuestes por algo más, que no progreses, que no… Yo creo que el Atleti está para intentar dar un paso más, porque es que lo tiene. Es que, vale, sí, cuando llegó el Cholo, evidentemente a los dos años, después de habernos sacado donde nos estaba sacando, no le puedes pedir ya empezar a competir por todo, pero después de más de diez años aquí, después de los éxitos que se han conseguido aquí, yo creo que el Atleti está para algo más, que el objetivo principal de la temporada todos los años se ha quedado entre los cuatro primeros y ya está, ¿no? Yo creo que se está para muchas más cosas. Hombre, lógicamente no es nuestra culpa, no quería decir eso, estaba leyendo un poquito por el chat, pero sí que es verdad que hay veces que la culpa es nuestra por ilusionarnos y por esas cortinas de humo que hay a veces, de, bueno, de repente jugar tres o cuatro partidos buenos, y nosotros seguramente somos uno de los primeros culpables, ¿no? Por generar expectación, con el juego del equipo y tal, pero luego te pones a pensar y ver, y ves la inversión en el equipo, la inversión, la ambición dentro de la dirección deportiva, dirección técnica y a lo mejor somos culpables por crearnos unas expectativas que no son, no por exigir, ¿no? Exigir, podemos exigir, pero las expectativas hay veces que, ¿no? Y cuidado con esto de Marcos Alonso, Mario, vale, no es un jugador ahora mismo a nivel Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que por perfil encaja un poquito, si se va hermoso, que llegue Marcos Alonso porque es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo, central turdo, ¿no? Tiene cierta experiencia en el fútbol europeo, sería un fichaje parecido al de Azpilicueta, pero, pero un Marcos Alonso sano, ¿no? Un Marcos Alonso en condiciones y en forma, no el actual que desde que ha llegado al FC Barcelona es que no junta tres partidos. Por eso sí, sí, o sea, es que yo no le recuerdo de jugar de seguido en el Barça, es que estoy, vale, ni bien ni de seguido. Entonces es eso, ¿no? Y que siempre al final todo lo que suena para venir al Atleti, salvo con todas excepciones, ¿no? Como últimamente del Miren o estos últimos fichajes que se han hecho, que siempre que todo lo que suena sea esto, pues al final yo creo que el Atleti tiene ahí un techo, ¿no? Tiene un techo de cristal que lo tiene que romper alguna vez, que es el techo de la directiva, y hasta que estos dos señores y todo lo que los rodea, no dejen todo lo que hacen aquí, ¿no? Yo creo que el Atleti va a seguir en sus trece de intentar quedar dentro de los cuatro primeros, salvar la temporada y a seguir. No, y que sobre todo hay opciones, ¿no? Como dicen por el chat, como Sergi Cardona, la tarjeta de las palmas que hemos hablado antes, que son mucho más interesantes, mucho más jóvenes, con más proyección y que te valen lo mismo. Cero euros, porque acaba contrato este verano, si no ha habido ningún tipo de renovación por ahí que nos habíamos perdido. Y a mí me parece un jugador muy interesante, muy parecido a Marcos Alonso en cuanto a cuerpo y muy diferente en cuanto a físico, ¿no? En cuanto a físico me refiero potencia, aceleración, ganar duelo, porque Marcos Alonso ya no es ese jugador a los 33 años que tiene, ¿no? Pero es que el Atlético de Madrid, este mercado de verano, tiene importante embarque. Hemos apañado un poquito la actualidad con el actual problema defensivo con Gabriel Paulista, que a mí me parece una incorporación bastante interesante, creo que va a dar sus frutos, creo que ha sido un muy buen movimiento de mercado de Atlético de Madrid, una opción bastante, bastante, bastante positiva para reforzar la saga ya, hoy mismo. Pero, lo que decía, este mercado de verano hay importante papeleta porque termina contrato Bitzel, termina contrato Plicueta, termina contrato Savic, termina contrato Hermoso, y si no renuevas, que mínimo dos de ellos no merecen renovar, ¿de dónde sacas el dinero para reforzar la zaga de garantías sin ir al mercado de libres? Entonces, Mario, hay un papelón ahí en la zaga. Sí, sí, sí. A mí no me gustaría ser Andrea Berta. No, a mí tampoco me gustaría ser Andrea Berta. Lo hemos hablado muchas veces esto. Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces y lo volvemos a hablar. Es que es un mercado de verano en el que si al final todos estos jugadores marchas libres o la mitad de ellos marchas libres, el Atleti va a tener que hacer una inversión importante, ya no solo monetaria, sino inversión en reforzar la plantilla. Y es muy importante ese momento de que se te marchan todos estos jugadores que te han dado tanto y de repente tienes que traer gente y a ver cómo sale. Yo creo que tienes que andar ahí con un pie de plomo, hacer buenas elecciones y traer gente que de verdad vengan a estar otros tantos años como ha podido estar Savic y tal, y a seguir aportando al equipo. Entonces, es una papeleta difícil y como tú dices, si estos jugadores marchas libres y el Atleti, pongámonos en el peor de los casos, vale, sí, clasifica a la Champions porque yo creo que al final estar dentro de los cuatro primeros, ahora mismo yo creo que es difícil que se nos escape, pero bueno, todo puede ser. Pero si el Atleti acaba clasificando a la Champions, pero en el peor de los casos no se gana la Copa y el Inter te elimina, es que ahí tampoco vas a sacar mucho más para terminar de hacer inversiones, que es muy difícil. Pero bueno, luego dirán que venderán a Pablo Barrios por 50 millones al Arsenal y dirán que con eso que se cubren las bajas y todo. Al final, Mario, aquí hay una cosa muy clara, que tu tocayo es un jugador con un rol en la plantilla único porque te cubre varias posiciones, porque te cambia la forma de jugar, porque te la mejora. Es verdad que a lo mejor te empeora a veces la forma de defender, pero eso ya son otros temas. Y yo creo que a lo mejor en la pieza de Hermoso no es donde tenemos que retocar ahí, sino a lo mejor en el central por dentro, en el central diestro, a lo mejor es donde ahí tendríamos que favorecer un poco defensivamente la zaga. Pero la realidad es que lo de Marcos Alonso en su día seguramente tuvo mucho de cierto, que yo creo que ahora mismo es casi hablar por hablar, pero es verdad que es una realidad del mercado de Atlético de Madrid, aunque no sea un posible fichaje para verano, yo creo que ahora mismo ya no se lo plantean, sobre todo viendo esta racha de lesión en la espalda y tal. A lo mejor al principio de año sí se lo había planteado. Pero lo que es una realidad, no como el humo a lo mejor de Marcos Alonso, es que Mario Hermoso es libre, que seguramente la Premier ya esté por ahí tanteando, Premier, Arabia y otros equipos de la Liga como el Barça, y que sería un error perder a Mario, sobre todo porque es un jugador que me consta que no está pidiendo una locura por renovar y que tampoco cobraba ya una locura como comentaban por el chat estos Bitzel, Apilicueta, Marcos Alonso, que al final son jugadores que llegan libre y te sacan una morterada en el contrato. Lo veíamos en el día Apilicueta, creo que cobras 7 millones de euros. Sí, son 7, sí, es un dineral, por un jugador al final dices, vale, sí, viene libre, te abarras el fichaje, pero joder, pagar 7 millones de euros por el salario es un dineral. Entonces, como tú dices, a mí yo creo que Hermoso, como tú dices, tampoco está pidiendo mucho, no sé qué más habrá para que no se termine de concretar la renovación, pero yo creo que el Atleti es lo que tendría que apostar, apostar por un jugador que ya le ha dado algo, que ya sabe cómo juega, que ya lleva un montón de tiempo en el equipo, que además ha demostrado que ha hecho esa transición, ¿no?, después de haber jugado en el Madrid, de tener ese sentimiento, ¿no?, de tener ese cariño al Atleti, porque se le han visto esas muestras de cariño. Entonces, yo creo que el Atleti tendría que hacer ahí un esfuerzo e intentar mantener a Mario Hermoso tal como sea posible. Pues sí, sí, yo creo que es bastante claro el tema de Hermoso, bastante claro el tema de que Marcos Alonso no sería un refuerzo de garantías para el Atlético de Madrid. ¡Gracias!